La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor Y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor Y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú 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 Eres tú Señor Eres tú Señor Tú eres todo poderoso Eres todo poderoso Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio Y en amor a mi Señor Y usted, en respuesta a ese amor Levante sus manos conmigo Y dígaselo Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cántale de tu amor Cántale de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de tu amor En medio de mil preguntas En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré 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 De tu amor Cantaré 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 Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. Con todo el corazón, con toda nuestra vida, ofreceremos nuestro amor a ti. Cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Señor, cantaré de tu amor, Señor, por siempre. Cantaré, cantaré de tu amor, Señor. Cantaré, cantaré de tu amor, Señor. Cantaré, cantaré de tu amor, Señor, cantaré de tu amor. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios. En la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor, por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón. Anela de su compañía. Anela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó. Estando aquí en la casa de Dios. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. ¡Sí, Señor! ¡Uh! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Celabraremos en tu casa! Te adoramos, oh Dios, amado nuestro. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante Ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. He mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a ti, Señor. Y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Y compruebo la pureza de tu amor. Y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, yo te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. 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 Señor Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Postrado ante ti Mi corazón Te adoro Dios Toma nuestras vidas, oh Señor Acércate a nosotros, oh Señor El Señor Es mi pasor Nada Me faltará El Señor Es mi pasor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Confortará Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor Por amor De su nombre El Señor El Señor Es mi pasor Nada Me faltará El Señor El Señor Es mi pasor Es mi pasor Descansar Descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Mi alma Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor Por amor Es su nombre El Señor El Señor Es mi pasor Nada Nada Me faltará Nada Me faltará Nada Me faltará Me faltará Nada Nada me faltará Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor Tú eres el Rey lleno de infinito poder Tú eres el Rey todopoderoso Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte Levantar tu trono en medio de las naciones Vamos ahí Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es el Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Dile una vez más Él es el Rey Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Así es Señor Declaramos eso Señor en esta noche Tú eres el Rey Tú eres el Rey Señor Te adoramos Señor Jesús Alza tus manos a Él Adóralo Adóralo Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu Señor Se toca con el mío Y mi corazón estallar En adoración Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu Señor Cuando tu espíritu Señor Se toca con el mío Y mi corazón estalla En adoración Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Señor Jesús Te adoramos en esta noche Te amo mi Señor Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo 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 Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor A ti Señor El único que es digno de recibir Todo el honor Y toda la adoración Eres precioso Señor Nos acercamos por la gracia De Jesucristo Nos humillamos Señor En tu presencia Déjanos oh Señor Lavar tus pies Besar tus pies Señor Conocerte La intimidad de este lugar Señor Junto a tus pies Quiero posar Por tu amor Dejarme llevar Junto a tus pies No se articular Ninguna voz Tiene lugar Junto al Maestro Me quiero sentar Decirle le amor En oración Tocar tu mando Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi Dios Es estar junto a ti Tocar tu mando Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Junto a tus pies Junto a tus pies Me envuelve la paz Guardas de amor Captura mi ser Junto a tus pies Tu voz atraviesa Mi alma y mi ser Que tanto te anhela Junto a tus pies Junto al Maestro Me quiero sentar Decirle le amor Decirle le amor En oración Tocar tu mando Señor Lavar los pies de mi Dios Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu mando Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Focar tu manto, Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto, Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Saber que mi corona Es estar junto a ti Te adoramos, oh Señor Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él Le digas, Señor Por lo que tú has hecho Es que levanto mis manos ante ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir junto a ti Con mis manos levantadas Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir de ti Para vivir junto a ti Llena soy mi corazón Llena soy mi corazón Con tu presencia Llena de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad De cualquier necesidad De cualquier necesidad Tú me responderás De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Me amas Llena soy mi corazón Con tu presencia Con tu presencia Llena soy mi corazón Llena yo gracias a mi amor Llena soy mi amor De cualquier necesidad Padre y feliz Tú me responderás Porque me amas Me amas Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría y paz Llenas de alegría y paz Llenas de alegría y paz Mi presencia Llenas de alegría y paz Llenas de alegría y paz Llenas de alegría y paz Gracias por tu amor Por nosotros Señor Te adoramos Señor Dichoso el pueblo Señor Dichoso el pueblo Señor Que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo Y aquí hay un pueblo Que sabe gozarse en ti Señor ¿Es cierto? En todo tiempo Señor Nuestro corazón te alabará Jesús Eres tú la única razón De mi adoración Jesús Eres tú la esperanza Que anhelé tenero Jesús Confía en ti Me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Así es Eres tú la única razón De mi adoración De mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza Que anhelé tenero Jesús Confía en ti Me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto Con mi canto te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Sí, mi buen Jesús Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Todo tiempo Te alabaré Todo tiempo Todo tiempo Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Y mi buen Señor Mi buen Señor Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Levántate iglesia en esta noche Declara su alabanza en la tierra Declara la victoria del Cordero Él es el Señor ¡Aleluya! Todo lo que respira Alabe el Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve Alabe el Creador de todo lo que hay Todo lo que respira Alabe el Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve Alabe el Creador de todo lo que hay Alábale en su santuario Por la majestad de su firmamento Alábale por sus proezas Y por todas sus grandezas Todo lo que respira Alabe el Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve Alabe al Creador de todo lo que hay Todo lo que respira Alabe el Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve Alabe al Creador de todo lo que hay Alábale con salterio y alarma Con pandero y danza Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti Son los brazos del dulce amor del Señor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el salvador Es Jesucristo el salvador Él me alienta Y alimenta Y alimenta Con su palabra y su amor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el salvador Es Jesucristo el salvador Es Jesucristo el salvador Él me alienta Y alimenta Y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Es Jesucristo el salvador Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el salvador Sí, Señor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el salvador Y un salvador Él me alienta Y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Cruce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Vengo a reposar El es mi amigo fiel Una poderosa y fresca opción Llenará mi corazón Cruce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Oh Señor es tiempo Trae avivamiento a nuestra tierra Señor Vamos a decírselo al Señor en esta noche así Que nuestras vidas sean encendidas Que llueva sobre nuestra tierra Que las almas vengan al reino Refrescarnos con tu agua viva Solo de ti tenemos sed Bautízalos con tal alegría Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Deja que tu río Deja que tu río fluya Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu río fluya Señor manda tu lluvia Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Señor manda tu lluvia Díselo una vez más Refrescarnos Señor Refrescarnos con tu agua viva Solo de ti tenemos sed Bautízalos Bautízalos con tal alegría Deja que tu río fluya Que inunde todo nuestro ser Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Eres tú Jesús Manantial de vida La fuente inagotable De amor Sí, Señor Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Mujeres Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Deja que tu río fluya Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Así sea Señor Así sea Este es un día Para renovar tus fuerzas Aleluya Por la gracia de tu nombre Te alabaré Por la historia del Calvario Te adoraré Por tu vida Por tu muerte Por tu sangre En la cruz Por tu amor inexplicable Te alabaré Con toda la devoción Te alabaré Con toda mi gratitud Te exaltaré Con mi vida Con mi mente Con mi alma Y corazón Con todas mis fuerzas Te alabaré 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 Por la historia del Calvario Por la historia del Calvario Te alabaré Te alabaré Por tu vida Por tu muerte Por tu sangre En la cruz Por tu amor inexplicable Te alabaré Te alabaré Te alabaré Señor Te alabaré 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 Nada ni nadie Entre tú y yo Hoy Hoy y siempre Te alabaré Hoy y siempre Te alabaré Señor Te alabaré Te alabaré Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Nada ni nadie Entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Te alabaremos Señor por siempre Por lo que has hecho por nosotros en la cruz Gracias Señor Oh dale al Señor un aplauso como Él merece Oh eres digno Señor Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Enumerarlas no puedo Si no anunciaré y hablaré de ellas No hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande eres Grande son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande eres tú Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré de ellas No hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande eres Grande eres Grande son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande eres Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande eres Grande es tu dominio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Que todos los pueblos lo celebren a él Alabenle Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabada porque hizo maravillas en el mar Alabada porque quiso engrandecer a su pueblo Alabada, alabada, alabada Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabada porque quiso revelarnos a su hijo Alabada porque Cristo nos dio vida eterna Alabada, alabada, alabada Alabada, alabada, al Señor 우로�� médicas en manifestación Alabada, alabada, al Señor de Israel, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, bañando nuestras manos, danzando en nuestros pies, pueblos todos, bandid las manos, alabad a Dios con voz de jubilón, pueblos todos, bandid las manos, alabad al Dios de Israel, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, bañando nuestras manos, danzando en nuestros pies, pueblos todos, bandid las manos, alabad a Dios con voz de jubilón, pueblos todos, bandid las manos, alabad al Dios de Israel, a Dios le gusta que todo ser humano escuche el mensaje de que Él quiere invitarnos a su casa, Él quiere que vivamos en su presencia, Él quiere que conozcamos su corazón, cuando Él escoge entonces a la nación de Israel y los saca de Egipto, los lleva primeramente delante del monte Sinaí y allí la gloria de Dios desciende y Dios le da una noticia a Israel que los hizo estremecer, les dijo señores yo vengo a vivir entre ustedes, yo quiero tener mi casa entre ustedes, la mañana en que esas noticias llegaron a los oídos de Israel, Moisés y la nación entera fueron estremecidos por la gloria de Dios que tocó aquella montaña, poco tiempo después algo muy curioso pasó y fue que Moisés recibió la instrucción de construir una tienda, haz de cuenta como una tienda de campaña y cuando esa tienda se terminó a Israel le dieron la noticia también de que esa tienda simbolizaba la casa de Dios entre su pueblo, tenía tres divisiones principales, había un digamos como que una cortina que rodeaba todo esa tienda de campaña, cuando entrabas por la puerta había unos patios alrededor de esa tienda principal que estaba en el centro, había entonces un altar donde se sacrificaban animales todos los días, había también un lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar a la siguiente división, la tienda en sí misma tenía dos partes, tenía un lugar a donde sólo los sacerdotes podían entrar y era un lugar donde se ocupaban de trabajar en las cosas de Dios todos los días, había pan que había que tener fresco en las mañanas, en las tardes, había también una lámpara que tenía que estar encendida constantemente, había también un pequeño altar en donde se quemaba incienso constantemente y luego había un velo y detrás del velo que creen ustedes que había, había el cuarto principal en donde Dios había dicho que él iba a estar, la instrucción para Moisés era cada vez que tú quieras estar en mi presencia, cada vez que tú quieras escuchar mi voz pasa ese velo, detrás de ese lugar voy a encontrarme contigo, la Biblia dice que la luz de Dios brillaba en ese cuarto y Moisés escuchaba la voz dulce de Dios y la instrucción del Señor para él Aleluya Gracias Jesús El Dios que tenemos nosotros se ha levantado de la muerte, ha vencido las cadenas del pecado para que tú y yo podamos alabarle en esta noche con libertad ¿Qué te parece? ¿No crees que eres digno de ser alabado? Aleluya Vamos a caer esas palmas Con poder y autoridad nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial siempre reinará Con poder y autoridad nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial siempre reinará Sendado en majestad suyo es el reino por los siglos Y por la eternidad su luz de gloria brillará Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz Con poder y autoridad nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial Siempre reinará Siempre reinará Con poder y autoridad nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial Siempre reinará Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz Admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabaza, príncipe de paz ¡Aleluya! ¡Sí, sí, sí, Señor! Es bueno alabar tu nombre Jesús, precioso Este es el lugar de tu alabanza, Señor Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús Bueno es alabar, oh Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar, oh Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Lo siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria ¡Vamos! Bueno es alabar, oh Señor Bueno es alabar, oh Señor Hombre, darte gloria, honra y honor Bueno es alabar, oh Señor Bueno es alabar, oh Señor Bueno es alabar, oh Señor Hombre, darte gloria, honra y honor Bueno es alabar, oh Señor 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 Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande es tu gloria. Te alabaré, oh sí Señor, me gozaré en ti, porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande es tu gloria. Aleluya. 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 Mi vida depende de ti, todo mi ser te pertenece a ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Te adoro, mi corazón se postra ante ti. Toda mi vida se pertenece a ti, toda mi vida se perfecciona en ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Tú eres real en mi vida. Tú eres real en mi corazón. Amor a cada instante, amor inagotable para mí. Te alabo, mi vida depende de ti Todo mi ser te pertenece a ti Has sido mi refugio en mi caminar Te adoro, mi corazón se postra ante ti Toda mi vida se perfecciona en ti Has sido mi refugio en mi caminar Tú eres real en mi vida Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Amor a cada instante Amor inagotable 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 Y no tienen más fuerza, pero en él hay fortaleza No desmaye tu corazón, esfuérzate en el Señor Él es tu luz y salvación Él es fuerza al calzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en él hay fortaleza No desmaye tu corazón, esfuérzate en el Señor Él es tu luz y salvación Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Fuerzas nuevas en Ti, Señor Somos renovados aquellos que confiamos en Ti Sé que con tu amor declaro tu deidad Sé que con tu paz, anuncio tu piedad Sé que por tu amor, comparto tu verdad Sé que con tu paz, demuestro tu bondad Para todo aquel que busca, para todo aquel que crea Solo Jesús que está en mí, puede hacerse real Toda excusa y necesidad Sé que con tu amor, declaro tu deidad Sé que con tu amor, declaro tu deidad Sé que con tu paz, anuncio tu piedad Sé que con tu amor, comparto tu verdad Sé que con tu paz, demuestro tu bondad Para todo aquel que busca, para todo aquel que crea Solo Jesús que está en mí, puede hacerse real, a toda excusa y necesidad. Para todo aquel que busca, para todo aquel que crea, solo Jesús que está en mí, puede hacerse real, a toda excusa y necesidad. ¡Aleluya! ¡Vamos aquí! Sobre la tierra nuestra hoja y secar, los campos blancos del Señor cosechar, con gran entrega y pasión, el fruto de su amor. Y echar sobre la tierra nuestra hoja y secar, los campos blancos del Señor cosechar. Y echar sobre la tierra nuestra hoja y secar, con gran entrega y pasión, el fruto de su amor. Y echar sobre la tierra nuestra hoja y secar, los campos blancos del Señor cosechar. Y echar sobre la tierra nuestra hoja y secar, los campos blancos del Señor cosechar. Y echar sobre la tierra nuestra hoja y secar, con gran entrega y pasión, el fruto de su amor. Y echar sobre la tierra nuestra hoja y secar, con gran entrega y pasión, el fruto de su amor. Y el fruto de su amor. Echar sobre la tierra nuestra hoja y secar, con gran entrega y pasión, el fruto de su amor. Echar sobre la tierra nuestra hoja y secar, con gran entrega y pasión, el fruto de su amor. Echar sobre la tierra nuestra hoja y secar, con gran entrega y pasión, el fruto de su amor. Echar sobre la tierra nuestra hoja y secar, con gran entrega y pasión, el fruto de su amor. Echar sobre la tierra nuestra hoja y secar, con gran entrega y pasión, el fruto de su amor. Echar sobre la tierra nuestra hoja y secar, con gran entrega y pasión, el fruto de su amor. Echar sobre la tierra nuestra hoja y secar, con gran entrega y pasión, el fruto de su amor. Aunque no tenemos nada que ofrecerte, tenemos el corazón dispuesto a ti, Señor. Aunque indigno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte, divino Señor. Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque indigno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte, divino Señor. Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero irte con toda la fuerza. Donde las cosas del mundo quedan atrás Y ahora solo estamos delante de ti Señor Para adorarte con todo el corazón Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca estrueno su voz Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca estrueno su voz Poderoso Poderoso En majestad y reino Poderoso 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 En majestad y reino Poderoso 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 En majestad y reino Poderoso 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 En majestad y reino Poderoso 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 eres Señor Al que sale el trono Toda gloria Todo poder Toda autoridad A ti bendito Cordero que venciste A ti el primero y el último Todo honor El imperio y la majestad Por los siglos De los siglos Aleluya Aleluya Poderoso En majestad y reino Poderoso 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 En potestad y reino Poderoso 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 En majestad y reino Poderoso 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 Si señor Cuando amo tu ley Cuando amo tu ley Mi gozo es tu palabra Lámparas a mis pies Y lumbrera mi caminar Guárdame en tu ley Susténtame en tu palabra Y siempre te alabaré Con rectitud de corazón Cristo, tu palabra me alienta Cristo, tu verdad me sustenta Cristo, guíame en tu ley Y perfecto mi camino será Oh cuanto amo tu ley Mi gozo es tu palabra Lámparas a mis pies Y lumbrera mi caminar Guárdame en tu ley Susténtame en tu palabra Y siempre te alabaré Con rectitud de corazón Cristo, tu palabra me alienta Cristo, tu verdad me sustenta Cristo, guíame en tu ley Y perfecto mi camino será Cristo, tu palabra me alienta Cristo, tu verdad me sustenta Cristo, guíame en tu ley Y perfecto mi camino será Oh Señor Oh Señor, andaremos en tu palabra Atesoraremos tu palabra en nuestros corazones Señor Danos la gracia de amarla Como un tesoro maravilloso en el corazón Señor Oh cuantos dicen amén a esa oración Amamos tu palabra en tu palabra Lo decimos con todo el corazón Todo el corazón Que se oiga Díselo Cristo, tu palabra me alienta Cristo, tu verdad me sustenta Cristo, guíame en tu ley Y perfecto mi camino será Cristo, tu palabra me alienta Cristo, tu verdad me sustenta Cristo, guíame en tu ley Y perfecto mi camino será Oh si Señor Levantamos tu palabra en algo En esta reunión Señor Tu ley que permanece por los siglos Sea establecida en nuestro corazón ¿Cuantos dicen amén? Si Señor Si Señor Oh Aleluya Levántale esos brazos al Señor En esta noche Celebrando su amor Señor Díselo Si fue la cruz Que yo encontré La paz Y el gozo Que llena La gracia Que lo cambió todo Si yo encontré En Jesús Si fue en la cruz Que pude ver La condición La condición De mi alma Lo lejos Que me hallaba De su perfecto amor Si fue en la cruz Si fue en la cruz Que el salvador Que dio su amor Mi vida Para siempre Si fue en la cruz Que el canceló Todo deber Que condenaba Mi ser Que condenaba Mi ser Si fue en la cruz Que pude ver Que pude ver Si fue en la cruz Si fue en la cruz Que el canceló Que el canceló Todo deber Que condenaba Que condenaba Mi ser Este signo Maravilloso De la cruz Preciosa cruz Si fue en la cruz Si fue en la cruz Que el salvador De Dios Tu amor Mi vida Para siempre Si fue en la cruz Que el canceló Que el canceló Todo deber Que condenaba Mi ser Si fue en la cruz Avec la cruz Que el salvador Que el salvador Me dio su amor Mi vida Para siempre En la cruz Que el salvador Que el salvador Que condenaba Mi ser En la cruz Oh bendito Señor, gracias por ese sacrificio de la cruz Señor Gracias por ese perdón acordado, por esta puerta abierta a tu amor Gracias Señor ¿Cuánto te dice de usted? Dáselo fuerte Hay un río fluyendo del trono de Dios Es un canto que sana a toda nación Es su Espíritu levantándose para proclamar que Jesucristo es soberano Jesucristo es Dios eterno Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es torre fuerte Jesucristo es el rey de reyes Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es el autor de Dios Es mi Espíritu levantándose para proclamar que Jesucristo es soberano, Jesucristo es Dios eterno Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es torre fuerte, Jesucristo el Rey de Reyes Jesucristo es el autor de mi salvación En mi vida siempre habrá un canto a mi Dios Alabanza subirá delante de mi Rey Jesucristo es soberano, Jesucristo es Dios eterno Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es torre fuerte, Jesucristo el Rey de Reyes Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es soberano, Jesucristo es Dios eterno Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es torre fuerte, Jesucristo el Rey de Reyes Jesucristo es el autor de mi salvación 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 Él es Rey Él es Rey Tu dulce amor Falsa muestra mi vida Se derramó Para darme salvación Tu Hijo fue El precio por mis pecados Su sangre es El sello de mi redención Y no tengo más Que mi vida para dar Mi voluntad Y lo que soy Ofrendas son en tu altar Y mi decisión Es vivir solo para ti Y responder a ese amor Que conquistó mi corazón Tu dulce amor Falsa muestra mi vida Se derramó Para darme salvación Tu Hijo fue El precio por mis pecados Su sangre es El sello de mi redención Y no tengo más Y no tengo más Que mi vida para dar Mi voluntad Mi voluntad Mi voluntad Y lo que soy Mi voluntad Mi voluntad Y no tengo más Y no tengo más Mi voluntad Y no tengo más Mi voluntad Que conquistó mi corazón Que conquistó mi corazón Y no tengo más Y no tengo más Y no tengo más Y no tengo más Gracias por ver el video.